Hola amigos, bienvenido a otro tutorial de Eudica en Español por Oxiangel Hoy les enseñare dos cosas A trabajar con la ropa Y a trabajar Con la física de los materiales O physics material Esta es la tercera parte del tutorial de la física Así que bueno Simplemente nos quedaría una parte Para terminar con todo esto Con las físicas nada más Bueno, lo primero que necesitan Es una malla esquelética Normal y común y corriente Yo he hecho un cuadro Tiene longitud, altitud Y tiene dos lados Porque no lo hagan como un plano Porque este lado se va a ver transparente O sea, no se va a ver Háganlo como Háganlo de dos lados De dos lados Y lo ancho Colóquenle Ya sea un centímetro Para que no se note mucho la diferencia Ok Pueden ver los huesos Ah, pueden agregarle dos huesos Vamos a verle los nombres El hueso 1 Se lo pueden Este hueso 1 Todos los vértices que están Por aquí Que sería como el hasta Para que no se mueva Y el hueso 2 Sería la parte O la tela Tiene el control De todos estos vértices Ok Entonces lo que haremos será Primero Vamos a las propiedades Y forzar Forza CPU Skin Suele forzar a utilizar Todas las pieles O utilizar correctamente Las pieles Ok Luego tenemos que agregar Los huesos Y vamos a utilizar El hueso 2 Así que lo agregamos Hueso 2 Y enable cloud Constraint Aunque no es necesario Porque ya Desde aquí ya está funcionando Pero para que tenga Una buena Una buena Forma Seleccionamos este Ok Aquí están las opciones Aquí están las opciones Para ver Aquí tenemos Opciones de elasticidad Esta es la curvatura La fuerza de la curvatura Esta es la elasticidad Interacciones Fricción Bueno hay bastantes Bastantes opciones Que pueden configurar Ustedes Por ejemplo Vamos a quitarle Esto Para que vean Como se mueve Es más Parece como Que si estuviera Más Más corrugada Ok Y este tiene Más fuerza Más forma También Hay una opción Aquí abajo Cloud Advanced Que es ropa avanzada Donde configuramos Otras cosas Como la autocolisión Para que se coleccione Ella misma Y se vea De modo más realista Para ver Que más le podría decir Que no sigan así Y Y esta bandera Por alguna razón No se me agrega En el mapa Así que Lo que voy a utilizar Es otra Lo que voy a utilizar Es otra Malla Cualquier otra Malla Por ejemplo Voy a utilizar Esta de spawn Que es un personaje Que ya tengo listo Luego eso se llama 10 Agregamos Y ahí está La pedra Ok Ahora sí Vamos a agregarlo Aquí Lo escalamos Ahora que mano era Que no me acuerdo Vamos a probar Lo que era esta Así que vamos a girarlo Hacia la luz Y aquí está Y así que ahora Compilamos las luces Click más Y luego de haber Compilado las luces Nos vamos a Sus propiedades Presionamos F4 Y en Esqueletal Mesh Actor Específicamente En Esqueletal Mesh Component Clot Buscamos la parte Dice Clot Y Tenemos que seleccionar Esta Clot Weight On Startup Para que es esto Para que inicie Apenas inicie el nivel Esa es como La La física De la De la Lo que utilizamos En los tutoriales Pasados Ahora Tenemos que Colocar Default Para que funcione Por default Y para que funcione Con la física Además También Enable Clock Simulación Para que funcione Correctamente Luego Iniciamos Y fíjense Que Ahí está La ropa Ok Una vez hecho Esto Pasamos A la segunda Parte Del tutorial La cual Es Si Vamos a buscar Primero La malla Una malla Que Nos ayude Ok Ok Bueno Eso fue todo Sobre el tutorial De la ropa Y Vendría Esta segunda Que es Ya verán Donde está Adactor Rip Poder Espero pasar algo Aquí Que no se agregó Esto Aquí Poder Ok Aquí he configurado Esta caja Para que tenga Física Y Fíjense Que A lo mejor Ya lo notaron Que la caja Carece De sonido O cualquier Cosa De Sonido Movimiento Arrastre O sea Son Son como Física Que cuando Uno lo golpea Suena como Que si fuera Un tambor O algo así Para acomodar Para acomodar Esto Solamente Nos vamos A A A Las cajas A la caja A la static mesh Y Primero vamos a quitar Esto Para que vean Como funcionaría Si cualquier cosa Que no tuviera Esto Y Le agreguemos El auto Convex Collision Le aplicar Y se le agrega Esto automáticamente Cuando desplegamos Esto Nosotros tenemos Un physics material Aquí que agregar Así que Lo que haremos Será Crearlo New physics material Physics Material Ok Aquí está Ahora De que se trata Esto Fíjense Que Tiene Vamos a buscar Un sonido 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 Sound Que Y Lo agregamos A todo Para Hacerles El ejemplo Ok Ahora Fíjense Que Esto Tiene Fractura La fractura Tiene Una explosión Por ejemplo Este es Cuando estalla Un material O Una Cualquier cosa Va a sonar Como este Sonido De Explosión Que Acabo De Colocar O Cuando Estalla Pero En Pequeños Pedazos Como Una Pared Concreto Siendo Martillada También Va a sonar Ese Mismo Sonido El Impact Sound Es Cuando Lo golpea Contra La Pared O Cualquier Cosa Este Cuando Solo Desliza Por El Piso Es Ideal Para Una Puerta Y Además Además De Porque También Podemos Agregar Los Donde Esta Partícula System Aquí Esta Partícula System Por Ejemplo Este Y Lo Agregamos Aquí En Estas Dos Entonces Le Tenemos En Impact Effect Que Vamos A agregar El Fuego Y Slid Effect El Fuego Cuando Se Arrastra También Tenemos El Parent Que Es El Parent Es Como Emparentar Vario Physics Material Por Ejemplo Si Yo Quiero Utilizar Otro Physics Material Igual A Bueno No Igual Simplemente Que Cambie El Impact Effect Agregó Esto A Otro Le Physics Material Simplemente Va A Ser Cambiado Eso Pero Bueno Así Está Bien Y Este Se Llama Physical Material Cero Physical Material Cero Physical Vamos A Por Aquí Physical Material Cero Ok Entonces Ese físico Material Lo voy a agregar Aquí Y Ahora Para Que Funcione Obviamente Lo tengo Que Guardar Pero Si Se Dan Cuenta Va A Tener Los Efectos De Sonido De Cada Uno Bueno Eso Fue Todo El Tutorial Espero Que Hay Entendido Cualquier Cosa Pregúntenme